El secretario general del Partido Político de la Fuerza del Pueblo, presidida por el ex presidente de la República, Leonel Fernández, aseguró que este gobierno ha destruido los programas sociales monetarios en favor de las familias de escasos recursos en el país. Sensible a la situación de miseria que padecen los hogares pobres de nuestro país, Fuerza del Pueblo cuestiona el desmantelamiento de los programas de protección social por parte del gobierno, creando un ambiente de incertidumbre entre los hogares que reciben el beneficio de estos programas, sobre todo el denominado Súperate, anteriormente conocido como Solidaridad. La estrategia de transferir recursos a la población más pobre, iniciada en las gestiones de gobierno del doctor Leonel Fernández, ha sido objeto de un verdadero desmantelamiento institucional y convertida en un instrumento para fines electoreros. Al mismo tiempo, otros de los miembros de este partido aprovecharon la ocasión para hacer un llamado a los organismos competentes a fiscalizar los conflictos que se han generado en la Cámara de Cuentas en los últimos días. Nosotros, lo único que decimos es que somos partidarios de que se haga una investigación a profundidad y se adopten las medidas que sean necesarias adoptar para regularizar, resolver e institucionalizar la Cámara de Cuentas en la República Dominicana. Finalmente, hacen un llamado a organizar los programas de protección social, donde los aportes fiscales del Estado con inversiones monetarias resulten más provechosos a las familias dominicanas. Ruth Encarnación les informó.